Mi nombre es Solange, hoy les voy a estar capacitando sobre la plataforma de Analytics. Nada, así que vamos a ir de a poco. Lo primero que les quiero contar es que tenemos la página de CarSync donde se pueden inscribir a próximas capacitaciones. Tenemos acá desde acá, Capacitate con nosotros. Perdón. Tiene la página de CarSync, Capacitate con nosotros. Ustedes va a ver una nueva pestaña donde van acá a ver las próximas capacitaciones, que esta es la del día de hoy. Acá van a tener las capacitaciones anteriores y en el botón registrarse van a poder llenar este formulario que es totalmente gratuito para que puedan acceder a la capacitación de la semana que viene, que va a ser sobre, habíamos visto anteriormente, sobre Camblus. Así que nada, los invito a que puedan sumarse y registrarse a esta próxima capacitación que será la semana siguiente. Y bueno, sin más vamos a empezar con el tema de hoy, que es Analytics. La parte de Analytics es una parte súper interesante a mi punto de vista, ya que el análisis de la flota debe ser de una manera integral y de una manera muy abierta. Cuanto más podamos analizar sobre nuestra flota, más vamos a poder saber y mejor vamos a poder hacer eficientes nuestros costos, ¿verdad? Así que vamos a ir con esto de que hoy Location World está asociado con Google Cloud y con la herramienta Looker, lo cual nos va a hacer que sea mucho más completo y mucho más específico el análisis de nuestra flota con tableros distintos para que ustedes puedan medir los distintos KPIs de su flota y de esa manera poder sacar mejores rendimientos y poder ver mejor la performance de su flota, ¿verdad? Así que bueno, es una tecnología avanzada para flotas inteligentes, lo cual hace que podamos ver los datos de una manera mucho más sencilla y sacar mejores resultados, ¿sí? Siguiendo, tenemos, como les comentaba recién, mayor eficacia, podemos automatizar los procesos y podemos mejorar la toma de decisiones. Todo esto viendo la analítica de nuestra flota y de esta manera viendo bien qué ocurre en cada punto y viendo dónde están los puntos de dolor de nuestra flota para poder mejorarlo, ¿sí? Poder ser mucho más eficientes y poder automatizar todos los procesos de nuestra flota. Tenemos varias fases en la telemetría avanzada, como es la analítica descriptiva, correctiva, predictiva y prescriptiva. La analítica descriptiva es donde podemos ver actualmente cómo está la flota, ver cuáles son las cosas que están ocurriendo hoy y lo que ocurrió en el pasado, pero no podemos hacer una toma de decisiones. La analítica correctiva, en base a la analítica descriptiva, lo que vamos a poder hacer es ver lo que estuvo ocurriendo y corregir los errores, ¿verdad? Pero errores que ya sucedieron en nuestra flota y que estaban sucediendo de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces vamos a poder corregir lo que estuvo mal. Sin embargo, yendo un paso más allá y más adelante, tenemos la analítica predictiva, que esta analítica es la que tiene en cuenta lo que pasó, lo que corregimos, y entonces en base a eso podemos hacer planificaciones futuras donde en vez de tener que corregir errores, lo que vamos a hacer es evitar estos errores viendo todo de manera mucho más avanzada, mucho más eficiente, para que no tener que corregir errores en nuestra flota, sino corregirlos antes de que ellos ocurran, ¿verdad? Entonces, siguiendo, tenemos distintos tableros como son los hábitos de conducción. Los hábitos de conducción lo que hacen es ver cómo está manejando nuestra flota, cómo están manejando nuestros conductores, en quién están errando, en quién están errando, cuáles son los excesos de velocidad, dónde fueron, cuánto tiempo estuvieron excedidos de velocidad, cuáles son los excesos de velocidad o las infracciones más graves, cuáles son las menos graves, dónde hay que poner el ojo para ir a ver, por ejemplo, tenemos un conductor que cometió un exceso de velocidad durante 5 minutos en una ruta que era a 100 kilómetros por hora, fue a 130. Eso es una conducta muy peligrosa, lo cual puede generar un accidente, y cuanto más minutos pasen, más grave es esta mala conducta, ¿verdad? Entonces, lo que hace este tablero de hábitos de conducción es reducir hasta un 30% de los accidentes. ¿Por qué? Porque haciendo una analítica predictiva, nosotros estamos viendo qué conductores son los que están manejando mal, qué autos son los que están más desgastados, de qué manera podemos mejorar la conducción de nuestros conductores al dar frenadas bruscas, excesos de velocidad, aceleraciones bruscas y giros bruscos de la flota. Entonces, viendo toda esta información podemos decir, bueno, sancionar a los conductores que hacen esto de manera incorrecta para así reducir los accidentes hasta un 30%. Bien, tenemos acá el de telemetría y combustible, donde reducimos los costos en combustible. ¿Por qué? Reducimos los costos en combustible porque podemos ver que, por ejemplo, estamos consumiendo más, y todo viene muy relacionado, ¿verdad? Excesos de velocidad y velocidades altas hacen que el consumo de combustible sea mayor, al ser mayor consumimos más combustible, y eso dispara los costos. Manejando de mejor manera, teniendo los límites de velocidad correspondientes, y no teniendo, por ejemplo, excesos en revoluciones por minuto, lo que va a ocurrir es que vamos a reducir los costos de combustible, porque al no tener excesos de velocidad y al no tener consumos excesivos, reducimos nuestros costos. Zonas y rutas, estos tableros de zonas y rutas y de paradas están muy relacionados, porque lo que podemos realizar son rutas específicas para nuestros vehículos, lo cual hace que nosotros veamos, si el conductor, por ejemplo, yo me llamo Solange, yo conductora Solange, podemos ver si a los puntos que debía ir, es decir, tengo una ruta específica, tengo que conducir y repartir en los puntos A, B y C, entonces podemos ver cuándo llegue al punto A, cuándo llegue al punto B, cuándo llegue al punto C, y hacer mucho más eficiente esta ruta, que reducir los tiempos de descarga, porque vemos que, por ejemplo, yo me paré media hora a tomarme un café en la estación de servicio, y eso no debería ocurrir, ¿verdad? Entonces, hacemos una reducción en los tiempos de descarga, porque podemos eficientizar todos estos tiempos, porque vemos cuánto tardó, por ejemplo, un conductor, viene un punto A, un punto B, tenemos una referencia, ¿no? Nosotros como administradores de flota, sabemos que de punto A a punto B, yo soy de Argentina, por ejemplo, pongamos de Buenos Aires a La Plata, yo tengo una hora de viaje, y mi chofer tardó una hora y media. Entonces podemos ver por qué el chofer tardó una hora y media, dónde paró, cuál fue el motivo, si es que fue una velocidad muy baja, si es que paró a dormir en una siesta, si es que paró a tomarse un café, y viendo todos estos motivos, lo que podemos hacer es reducir esos tiempos, porque vemos dónde nuestros choferes se están parando, y dónde están ocurriendo los conflictos, ¿verdad? Entonces ahí podemos reducir hasta una hora el tiempo de descarga. Yendo a los mantenimientos, eso también es muy importante, los mantenimientos de flota, hay un tablero que habla de lo que es mantenimiento. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos prever qué mantenimiento nos corresponden, cuándo nos corresponden según el odómetro de las unidades. Entonces yo sé que todos mis vehículos, Volkswagen a Maroc, cada 15.000 kilómetros deben hacer un service. Entonces la plataforma automáticamente en este tablero nos dice, mirá, te quedan dos días, y en dos días, según la predicción que yo estoy haciendo de los kilómetros que hace tu Volkswagen a Maroc, vas a tener que hacer el service. Sabés que vos ahí tenés que pedir un turno. Entonces lo que hace esto es que se cumplen esas ventanas de mantenimiento, porque en un solo lugar tenemos todos los odómetros de toda nuestra flota, y encima, positivamente, lo que hace esto es notificarnos a cuáles le estaría haciendo falta un service, según lo que nosotros hayamos preconfigurado en este tablero, ¿no? Entonces se cumplen las ventanas de mantenimiento, y algo que nos dice acá, que es súper importante, es que no solo eso, sino que lo que estamos haciendo es prever posibles errores y posibles fallas de los vehículos de nuestra flota. ¿Por qué? Porque al hacer los mantenimientos como corresponden, en el momento que corresponden, hacemos un mantenimiento preventivo. Entonces, no hay que hacer mantenimientos posteriores correctivos, ¿no? Es decir, yo tengo que cambiar las llantas a los 60.000 kilómetros, hice el cambio cuando correspondía, pero si yo esas llantas las hubiera dejado a 20.000 kilómetros más, porque no tuve esta herramienta para poder ver y poder hacer el seguimiento de una manera sencilla, voy a pinchar una cubierta, se me va a explotar una cubierta, cualquier tipo de inconveniente que pueda tener nuestro vehículo, y eso al final es un costo mayor, ¿verdad? Entonces, lo que tiene esto es que el 98% de cumplimiento de ventanas de mantenimiento cuando corresponden, también hacen que los costos de nuestra flota se reduzcan porque no va a haber mantenimientos correctivos, sino únicamente, o en su mayoría, mantenimientos preventivos, ¿verdad? No correctivos, pero bueno, si por ejemplo ocurre un accidente, eso ya no es evaluable, pero los que ocurren y podemos evitarlos, podemos evitar, gracias a esos tableros, ¿verdad? Y teniendo un registro y un control específico de nuestra flota. Y por último, tenemos otros tableros llamados de exceso de velocidad, como yo les comentaba, va muy relacionado con este de hábitos de conducción, donde podemos ver los tiempos del exceso de velocidad, ver cuánto excedió, por cuánto excedió los límites de velocidad. Entonces, como les decía anteriormente, penalizando esto, podemos reducir también el costo en multas, ¿verdad? Porque decimos, bueno, el conductor Juan Pérez, en la ruta 5, donde la máxima es 80 kilómetros por hora, está abandonando a 130. Vos ves eso y vas y le notificás al conductor, mirá, necesito que bajes la velocidad porque yo estoy viendo que estás manejando mucho más rápido de lo que deberías. Entonces, en esa ruta hay un radar, el radar no lo va a detectar porque el conductor tomó una conducta adecuada, y por lo cual lo que va a ocurrir es que simplemente no va a tener esa multa porque no va a tener un exceso de velocidad, ¿verdad? Y lo mismo con la productividad, la temperatura, son todas cosas medibles, controlables, y al ser medibles y controlables son mucho más eficientes y le podemos sacar el mayor partido posible, ¿verdad? Ahora, siguiendo, tenemos acá un poquito más específico el tabelo de hábitos de conducción, donde vemos el porcentaje de destacados, es decir, ¿cuáles fueron nuestros mejores conductores? La totalidad de los vehículos. Y los gráficos de driving score y concuaciones, es decir, vemos gráficos sobre la evolución de este driving score, no solamente en el día de hoy, sino decir, bueno, hace 10 días atrás mejoró mi driving score respecto al día de hoy, empeoró, ¿por qué empeoró? Y podemos hacer un drill down entre todos estos eventos para ver por qué empeoró la conducción o mejoró la conducción de nuestras patas, ¿verdad? Porque también tenemos gráficos por eventos, podemos filtrar por placa, tenemos el detalle de información como mapa de color, y como les comentaba recién, tenemos drill down para poder verificar toda la información y por dónde viene esta información, de decir, bueno, tengo un 80 de driving score, ¿por qué? Porque la unidad AA111 está teniendo muchísimos excesos de velocidad, está haciendo que el driving score total de mi flota se reduzca en 20 puntos. Entonces, viendo así, podemos hacer drill down y podemos después filtrar por placa, por áreas y por conductor. Entonces, podemos no solo ver lo general, sino el de lo general de los hábitos de conducción de nuestra flota, a ir a lo particular, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda, si quieren consultar algo. Si no, proseguimos con el siguiente tablero. Y tenemos el tablero de mantenimiento, como les comentaba recién, tenemos el ranking de vehículos próximos a realizar el mantenimiento, porque, como les comentaba, podemos cargar que una Volkswagen a Maroc debe hacer su service cada 15.000 kilómetros, y después podemos cargar cuándo le hicimos el service, porque bien sabemos que a veces que es cada 15.000 kilómetros, pero que no vamos a hacer exactamente el service a los 30.000 kilómetros, ¿verdad? Capaz lo hacemos a los 31.500, porque, bueno, tuve que pedir el turno al concesionario, tuve que, no sé, la unidad no podía parar en el día que correspondía, porque estaba haciendo un trabajo en su área y no podíamos parar la unidad, por tanto, lo que ocurre es que también podemos cargar y decir, bueno, sí, me demoré 1.500 kilómetros. Bueno, entonces empezamos a contar desde los 31.500, 15.000 kilómetros más, ¿verdad? Entonces, pues tenemos lo que es el ranking de vehículos, cuáles son los próximos a realizar el mantenimiento, cuántos días faltarían, ¿no? Porque, siendo predictivos, lo que podemos hacer es decir, bueno, esta unidad aproximadamente en promedio recorre 20 kilómetros por día. Bueno, le va a tocar el service de acá a X cantidad de tiempo en base a ese promedio, ¿verdad? La matriz de mantenimiento vehicular también la tenemos y el control de mantenimientos a nivel general. Donde podemos ver cuánto le falta, cuánto falta para el cambio de llantas, cuánto hace que se recauchetaran las llantas, por ejemplo, y ver todo esto unidad por unidad. Después, acá arriba, como está viendo en la imagen, tenemos distintos filtros donde podemos filtrar por placa, por grupo o por alias. Entonces, de esta manera, ver cosas mucho más específicas. Tal y como pasaba en el tablero anterior y pasa con todos, podemos ir de lo general a lo particular. El tablero de productividad también lo tenemos donde tenemos el ranking de vehículos y el porcentaje de las variables principales, es decir, los comportamientos que nuestros vehículos tienen, como puede ser lo que vemos acá en la distancia recorrida, donde vemos los índices de tiempo detenido, de tiempo en ralentí, de tiempo en movimiento. Como vemos acá, hacemos un versus, ¿no? Pasó X cantidad de tiempo en movimiento y X cantidad de tiempo en ralentí, lo hacemos, como ven acá arriba, el nivel porcentaje general. Y después acá, en un nivel mucho más particular, unidad por unidad. Un mapa de calor de las distancias recorridas a la hora del día, es decir, podemos ver, no sé, este vehículo los días martes y los días miércoles de 3 a 5 de la tarde es donde más se utiliza. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Porque es la hora a la que el vehículo hace un reparto. Entonces vamos a poder ver eso con un mapa de calor, unidad por unidad. Y después el detalle de la actividad total. Siempre todo esto, como les comentaba recién, tiene un drill down, ustedes van a poder ver, bueno, tengo toda esta información de mi flota, del tiempo en ralentí, bueno, quiero ver algo mucho más específico. Bueno, hacemos un drill down. Podemos filtrar por fecha, decir, no, yo no quiero ver los últimos 7 días, quiero ver los últimos 15. Entonces, filtramos por fecha hasta 90 días hacia atrás. Podemos filtrar también por placa y polares, como decíamos recién. E incluso por conductor. Podemos setear lo que son las horarias de trabajo, entonces vamos a poder filtrar por las de trabajo. Quizás ocurre en muchas empresas que tienen sus vehículos asignados a distintos conductores, lo cual hace que al estar asignados a un conductor específico, ustedes pueden decir, bueno, este conductor se puede llevar el vehículo a su casa, lo puedo usar también para uso particular, que acá, al menos en Argentina, ocurre en muchas empresas. Entonces, bueno, vamos a filtrar únicamente por el horario laboral, porque lo que haga el conductor fuera del horario laboral, bueno, es un tema personal y si le ponen a multa, por ejemplo, es su problema, pero yo quiero controlar únicamente el horario laboral. Entonces, ustedes pueden setear ese horario laboral y filtrar por ese horario laboral, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda, o podemos proseguir. Seguimos entonces con el tablero de Cambus. El tablero de Cambus es un tablero muy específico, es de una analítica avanzada también. Este está ya por default y les va a aparecer enseguida cuando tengan su parte de Analytics, donde van a poder ver muchas variables referidas al Cambus. Bien, ¿qué es el Cambus? Esto es una pregunta muy recurrente, ¿verdad? El Cambus es un dispositivo externo a la unidad GPS que se conecta con la computadora de abordo. Entonces, es un pequeño dispositivo que se conecta con el GPS y con la computadora de abordo y lo que hace es tomar todos los datos de la computadora de abordo y arrojarlos a la plataforma. Entonces, vamos a poder ver lo que nos va diciendo la computadora de abordo minuto a minuto. ¿verdad? ¿Cómo es? El ralentí, el consumo de combustible, las revoluciones por minuto y la temperatura del motor. Entonces, lo que va a hacer este tablero es sacar los distintos KPIs sobre el Cambus, donde tenemos, por ejemplo, el consumo de combustible, el rendimiento de este combustible, también tenemos el tiempo ralentí, la cantidad de vehículos de nuestra flota. Vamos a ver todo en forma de gráfico. Ahora, en un ratito lo vamos a ver. Tenemos también el informe completo, donde en el informe completo vamos a ver estos KPIs generales de nuestra flota, sino que lo que nos hace es un drill down de la información de cada vehículo para que podamos ver bien dónde están los puntos de dolor de nuestra flota y podamos atacar a ese punto y decir, bueno, esta unidad es la que más tiempo en ralentí pasa, bueno, tengamos o no con esa unidad, hablemos con el conductor, ¿por qué la deja en marcha y no la apaga, ¿no? Y está detenido. Por ejemplo, ocurre mucho con camiones, ¿verdad? Los camiones, los camioneros duermen muchas veces en la cabina, dejan el vehículo en marcha porque quieren perder el aire acondicionado. Bueno, ver las distintas variables de por qué puede ser que el vehículo esté mucho tiempo en estado de ralentí. Convengamos, y según el Ministerio del Medio Ambiente de Estados Unidos, una hora de tiempo en ralentí son 4 litros de combustible que consume la unidad, entonces, bueno, a medida que más tiempo pasa en ralentí, más combustible se gasta, ¿verdad? Y eso tiene al final un impacto en lo que es el presupuesto de la flota. Entonces, tenemos este análisis de Canbus. Ustedes, si quieren poner, por ejemplo, Canbus en su flota, deberían hablar con su representante comercial y de esa manera, bueno, ver los distintos costos y conectarlo porque la verdad que a nosotros nos parece que suma mucho, mucho la flota tener este tipo de dispositivos donde podemos hacer un análisis más exhaustivo, ¿verdad? Bien. porque incluso podemos chequear con el Canbus si hay variaciones bruscas de combustible, es decir, de golpe se pinchó el tanque de combustible y perdió un 20% de golpe de lo que tiene el tanque, nos va a llegar una alerta, ¿no? Entonces, lo que hace es cuidar un poco ese presupuesto que tiene la flota, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo, tenemos el tablero de excesos de velocidad donde podemos ver el ranking de viajes y de excesos y de kilómetros de recorridos, un porcentaje del tiempo en este exceso de velocidad, es lo que les comentaba hace un rato, es decir, bueno, pasó 5 minutos a una velocidad de 100 kilómetros por hora cuando la máxima es 100, entonces, nos va a aparecer ese exceso de velocidad y nos va a aparecer ese tiempo y nos va a aparecer cuánto de grave es ese exceso de velocidad, la distancia recorrida, como les decía, bueno, va a 130 kilómetros por hora y recorrió 15 kilómetros que fueron 5 minutos, bueno, nos aparece esa distancia, la gravedad, cuántos eventos hay en exceso de velocidad, es decir, bueno, este vehículo ha excedido la velocidad 26 veces, bueno, vemos la cantidad de eventos y podemos ver en qué puntos fueron esos excesos de velocidad y después el detalle de las variables relacionadas, es decir, bueno, hay giros brujos, aceleraciones brujas y la gravedad que tiene este exceso de velocidad, también lo vamos a poder ver. Y después tenemos el plan experto donde ustedes van a poder crear visualizaciones personalizadas, es decir, si ustedes desean adquirir este plan experto, lo que van a hacer es poder configurar sus propios tableros y poder ver los KPIs que más a ustedes les interesen, igual que tenemos estos tableros de acá, donde tenemos distintas productividades, como ven acá, esto lo pueden hacer a su elección con el plan experto. Entonces van a poder generar los tableros que ustedes desean respecto a la información que ustedes desean recibir, ¿verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda. No hay ninguna duda. Bueno, voy a hacer un stop nuevamente y les voy a volver a compartir la página de CarSync donde pueden capacitarse con nosotros haciendo clic en Login y en Capacitate con Nosotros se les abre la nueva pestaña donde van a poder ver las capacitaciones anteriores y donde van a poder inscribirse a las próximas capacitaciones que la próxima curiosamente es de Canbus que es lo que les comenté hace un ratito que se conecta a la computadora de bordo de la unidad donde van a poder ver de manera mucho más específica qué tiene este accesorio que nos ofrece y cómo podemos mejorar la eficiencia en nuestras flotas gracias a este accesorio. Haciendo clic en Registrate se nos abre esta nueva pestaña donde podemos inscribirnos de manera totalmente gratuita para poder acceder a la próxima capacitación de CARSIM ¿sí? Así que bueno volviendo a la presentación les comentaba que pueden crear sus propias visualizaciones con el plan experto donde pueden hacer todo dimensionar lo que ustedes quieran dimensionar y contar y pueden hacer sus propios mapas como ven acá es de manera bastante sencilla ustedes pueden generar distintos tableros para poder medir lo que ustedes deseen medir de su flota específicamente ¿verdad? Así que estén expertos muy buenos no es complicado para nada hacer este tipo de tableros y la verdad es que terminan siendo muy eficientes y muy provechosos para la flota ¿verdad? Porque podemos ver distintas cosas y distintas parametrizaciones que hacen que al final el presupuesto de la flota mejore mucho Entonces hasta acá llegó la presentación vamos a ir a la plataforma de CapSync donde tenemos distintos vehículos asignados y a todos estos tableros van a poder acceder desde el portal de Analytics donde se les abre una nueva pestaña Por default les van a aparecer estos tres tableros de analítica donde tenemos seguridad vial uso de flota y después en caso de que ustedes deseen pueden adquirir el pack de Looker y de analítica avanzada donde van a poder ver otro tipo de tableros ¿sí? Yo voy a buscar ahora para mostrarles qué tableros pueden ver pero lo que pueden hacer es ver estos tableros y estos KPIs específicos donde por ejemplo podemos ver la distancia donde podemos ver consumos de combustible emisiones de CO2 y después la cantidad de viajes tiempo de uso de los dispositivos es muchísima información sobre su flota que ustedes pueden visualizar dentro del apartado de Analytics ¿verdad? donde tenemos por ejemplo también el tiempo en conducción y el tiempo en ralentí de estas unidades ojo podemos filtrar por más fechas y bueno yo quiero ver el mes pasado se viene al mes pasado mientras se carga van a tener una gráfica y van a comparar un periodo versus el otro que por ejemplo este periodo tuvo más emisiones de CO2 que el periodo anterior más consumo de combustible también tiempo en ralentí bajó y es menor lo cual es positivo y el tiempo de uso de la flota ¿verdad? un poquito más abajo tenemos toda una grilla donde tenemos la información específica este drill down del que hablábamos hoy donde vemos las variaciones por ejemplo esta unidad recorrió más kilómetros en este periodo versus el periodo anterior entonces por lo cual tenemos una variación positiva porque fue mayor ¿bien? también tenemos el taglio de seguridad vial donde es muy parecido lo que son los hábitos de conducción y podemos ver el puntaje de conducción de nuestra flota las incidencias la conducción continua por tiempo por distancia excesos de velocidad frenados bruscos y aceleradas bruscas siempre comparado con el periodo anterior y acá arriba a la derecha pueden cambiar esa fecha ¿verdad? en el informe completo tenemos el dream plan del que hablábamos hoy donde tenemos mucha más información de cada una de nuestras unidades bien acá voy a cambiar a otra pestaña para mostrarles un poquito más de lo que les puede ofrecer todo lo que es la parte de analítica avanzada lo que veíamos del tablero de CAMBUS en caso de que ustedes poseen el dispositivo CAMBUS van a tener acceso a este análisis de telemetría esto lo vimos en la presentación recién donde van a poder ver la distancia recorrida el tiempo de motor encendido consumos de combustible rendimiento de combustible tiempo en revoluciones por minuto la temperatura el ralentí los vehículos y más abajo un drill down si hacemos clic en cada uno de estos KPIs por ejemplo en el de en el de distancia recorrida vamos a ver la distancia recorrida y el tiempo en movimiento y el odómetro final bien en el informe completo vamos a tener la información vehículo por vehículo como les decíamos recién de nuestra flota y cuánto por ejemplo en este caso el litros consumió ¿verdad? y todo esto sale de la computadora de abordo de la unidad no sé si hasta acá hay alguna duda sí buenos días mucho gusto mi nombre es Camilo tengo una duda digamos me gustaría bajar el reporte esos informes cómo me lo permite bajar en el historial que se exporta un Excel cómo podría en este caso exportar la información bien te comento estos reportes que están acá de analítica no son exportables a Excel porque son reportes dinámicos por lo cual no es posible hoy descargar a Excel toda esta información a causa de que bueno como ves si yo voy haciendo clic por ejemplo al uso de flotasí si yo hago clic por ejemplo en cualquiera de los KPIs me va a cambiar la grilla que yo tengo abajo entonces por eso no es posible hoy descargarlos bien vale muchas gracias hago clic acá en Dalentí me cambia completamente toda la información y no por eso no es posible descargar los reportes que si pueden descargar y acá me voy a ir a otra parte y voy a seguir avanzando con lo que estaba explicando son los de analítica avanzada estos son los que comentábamos recién en la presentación donde tenemos distintos tableros que son para hacer analítica predictiva y los cuales son con un costo adicional pero son muy ricos en información por ejemplo en la gestión de consumo de combustible todos estos los vimos en la presentación estos si son descargables estos reportes si son descargables voy a abrir otro vamos a ver el análisis de exceso de velocidad a ver si en internet funciona bien y se cargan porque estuve con problemas en el día de hoy ahí está como vemos acá tenemos lo veíamos hace un rato el análisis de excesos de velocidad de nuestra flota y como les comentaba estos reportes si son descargables haciendo clic en los tres puntitos tenemos la información y la opción de descargar este reporte ya sea en PDF o en EXA y ahí creo que termino de contestar la pregunta que me hicieron recién como vemos acá vemos el tiempo en exceso de velocidad los kilómetros de los viajes en exceso de velocidad cuántos eventos tuvo nuestra flota y si hacemos clic vamos a ver mucho más específica esta placa que estamos viendo acá porque vamos a poder aplicar filtros entonces esta placa específica nos muestra el tiempo en exceso de velocidad la distancia que recorrió la distancia recorrió en excesos de velocidad y por ejemplo lo que hablábamos hoy la gravedad de estos excesos de velocidad si hacemos clic por ejemplo seguimos refiltrando y haciendo un drill down más específico de la información vemos que hay 14 excesos en gravedad baja o sea acá vemos las horas que tuvo un exceso de velocidad cuánto fue el porcentaje yo ahí desfiltré este justo es la unidad con mayor exceso entonces aparece en un color rojo que es indicativo de hay que hablar con este chofer quién manejó esta unidad para poder prever y poder prevenir que estos excesos de velocidad terminen teniendo un impacto negativo en la flota ¿verdad? y un impacto negativo en lo que es por ejemplo un posible accidente o una posible multa ¿sí? así que bueno esto sería por ejemplo uno de esos tableros como ven acá incluso tienen más opciones para filtrar ¿verdad? tienen por placa por alias por grupos es decir un grupo de vehículos por conductor e incluso por zona específica ¿bien? no sé si tienen alguna duda sobre este tablero sobre los tableros si no hay ninguna duda vamos a ver alguno más y vamos a ver por finalizar esta capacitación como puede ser el control de mantenimiento escalamos hoy temprano donde vemos todos los mantenimientos preventivos que podemos hacer a nuestras unidades ¿verdad? por ejemplo hay 6 vehículos que están entre 2.000 y 100 kilómetros de hacerle el servicio y a 29 le faltan más de 2.000 unidades para hacerle el servicio correspondiente entonces acá abajo tenemos acá arriba una información mucho más general mucho más donde podemos ver de manera rápida que no hay ningún vehículo que necesite de manera urgente hacer el service que hay 22 vehículos que le faltan menos de 60 días según la previsión que estuvimos haciendo y que tenemos 35 vehículos en nuestra flota pero haciendo un drill down y yendo un poco más específicamente acá tenemos por ejemplo que a esta unidad le faltan 488 kilómetros para hacer el próximo mantenimiento lo mismo para el cambio de llantas y para la rotación de las mismas ¿bien? entonces así de esta manera podemos ir viendo vehículo por vehículo cuáles son los próximos mantenimientos ¿verdad? y acá vemos el odómetro que deberían tener y cuál es el odómetro actual y un promedio de kilómetros diarios recorridos como les decía se saca un promedio de estos kilómetros diarios y en base a ese promedio te dice cuántos días faltarían para que tengas que hacer un servicio a tu unidad entonces de esta manera tenemos un análisis mucho más específico de nuestra flota donde podemos ordenar por ejemplo a cuáles le faltan más y a cuáles le faltan menos kilómetros para tener que hacer el service y esto hace que tengamos un control mucho más exhaustivo y mucho más rico de lo que es nuestra flota ¿verdad? no sé si hay alguna duda hasta acá si no hay ninguna duda lo que les voy a volver a recordar es que desde la página de CARSIM desde la parte de login Capacitate con nosotros van a poder acceder a la próxima capacitación que es sobre CANBUS donde se pueden registrar y de esta manera van a acceder de manera gratuita a la próxima capacitación que es el miércoles que viene a la misma hora que hoy sí y que vamos a estar viendo en la parte de CANBUS y la va a estar dando un compañero mismo no sé si hay alguna duda más hasta acá no señorita muchas gracias perfecto bueno si no hay más dudas podemos dar por finalizada esta capacitación voy a detener la grabación